Ayer de nuevo yo partí, dejando mi hermosa nación, con un paisaje, amor y pasión, romántica, heroica nación. Volando bolas los voy, por este mundo a cantar, profunda emoción sentir en mi gran patria feliz. Cumpliendo hoy mi misión, soldado del arte soy, frontera nunca encontré, con mi guitarra y mi voz, mi nación, mi nación, a Dios yo le pido que antes de morirte devolverte a ver. Paraguay, mi nación, a Dios yo le pido que antes de morirte devolverte a ver. Paraguay, mi nación, a Dios yo le pido que antes de morirte, en mi gran patria feliz. Cumpliendo hoy mi misión, soldado del arte soy, frontera nunca encontré, con mi guitarra y mi voz, mi nación, a Dios yo le pido que antes de morirte devolverte a ver. Paraguay, nación, a Dios yo le pido que antes de morirte devolverte a ver. 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 Devolverte a ver.